Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, porque como hacemos sin dejar ninguna huella, el equipo Astara Team certifica sus emisiones de carbono neutras en el Rally Dakar y bueno, la apuesta pionera del equipo por los combustibles sostenibles, o sea los sintéticos, compensaron todo el CO2 que emitieron en las versiones, en las recientes versiones de 2022 y 2023, bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, una máxima de los fanáticos a los viajes y la naturaleza que establece que antes de marcharse de un lugar hay que dejar todo tal y como se encontró al momento sin que quede una sola huella de cualquier paso y bueno, compensar el daño infligido a la atmósfera por las emisiones de CO2 se transformó en una máxima para la empresa de la industria automotriz y bueno, en el caso de la marca Astara, uno de los principales operadores españoles en el mercado de la movilidad, llevaron este afán a la competición donde su equipo, o sea la Astara Team, ya consiguió completar dos versiones del Rally Dakar, o sea las versiones del 2022 y 2023 utilizando únicamente combustibles sintéticos, siendo además pioneros en ello y bueno, ahora el equipo Astara consiguió certificar la neutralidad de la huella de carbono emitida por este equipo durante sus participaciones en la competencia de Rally más famosa y dura del mundo y bueno, un hito que viene a demostrar que la competición sostenible puede existir más allá de los coches de competición totalmente eléctrico y sin perder un ápice de espectacularidad y bueno, así las cosas, los tres Astara, 01 Concept pilotados por Carlos Checa, Oscar Fuentes y Laia Sanz emitieron un 70% menos de CO2 que un coche de competición común y corriente totalizando un ahorro de emisiones de 14 toneladas entre 2022 y 2023, bueno, por poner en contexto esta última cifra sería equivalente a suprimir las emisiones producidas por siete coches comunes y corrientes durante todo un año de uso tradicional y bueno, en total, el Astara Team logró compensar 82 toneladas CO2 emitidas por todo este equipo incluyendo, aparte de eso, los prototipos de competición, los coches de asistencia, las emisiones indirectas motivadas por los traslados del equipo y sus materiales tanto en avión como en barco y bueno, estas últimas emisiones al no depender directamente de la labor de este conjunto español fueron las más difíciles de medir y a la vez, o sea, al mismo tiempo la más influyente en el resultado final porque para ellos la logística ocupa un 66% de su huella de carbono medida y bueno, bajo la certificación del organismo independiente AENOR la monitorización de las emisiones durante la reciente versión del Rally Dakar se realizó con la ayuda de la plataforma Net Zero Cloud de Salesforce al mismo tiempo, el proceso de eliminación de carbono emitido se efectuó con la colaboración de la empresa Puro Air mediante esta última compañía, el donativo compensatorio de Astara se va a destinar un proyecto de material de construcción renovable en Finlandia llamado Ecovilla y bueno, con esto me despido, adiós, que a mi fuera, chao